¡Muchas gracias! ¡Mucho en la voz! ¡El año con el pie derecha! ¡Como un rey acá! ¡104.6! ¡Sí, Dios! ¡Nada, nada! ¡Jos pa' Eli, que siga trabajando! ¡Vamos a lo que volveré para acá! ¡Vamos al Fuyo del Keng! ¡Vamos a lo que volvió a ir para acá! Aquí está el caso. Vamos a escuchar en qué consiste la terapia urbana de hoy. Saludos, buenas tardes. Buenas, hermano. ¿Cómo estás, brother? Es regular. Cuéntanos tu situación. Bueno, sí, yo tengo un caso con mi esposa mía, que realmente ya no sé qué hacer. O sea, necesito de verdad ayuda. Ok, es una situación. Va un poquito al volumen de tu radio y cuéntanos cuál es la dificultad que estás teniendo con tu esposa. Bueno, mire, tengo cuatro años con mi esposa. Tenemos un niño ya que cumple dos años en abril. Ok. Sucede que la esposa mía tiene un temperamento que lo ha heredado de familia. Ajá. Entonces, yo tengo también un temperamento, no lo puedo negar, pero fui criado de una manera, Luis, que ya no me ha respetado de más. Claro. Para poder exigir respeto. Ok. ¿Qué sucede? En mi casa, por todo es un pleito, por todo es un problema, ya no hay respeto, ya no hay confianza, no hay comunicación. Ok. Y en estos días tuve ya... O sea, creo que fue lo último porque no aguanto más. Sucede que se ha descuidado en todo. Me refiero, no cocina, no lava, no atiende su casa. Yo trabajo de ocho de la mañana a seis de la tarde, Luis. No como en la calle porque tuve un problema en el estómago. Y llego a mi casa creyendo que voy a encontrar algo. No, Luis, ni tengo yo que bajarme yo a hacer algo porque la señora mía o está donde su familia metía o está cansada. Pero, 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 ¿qué la llevó a ella a esto según ella te ha dicho? Porque entiendo de que para que ella actúe así algo ha pasado durante estos cuatro años. Bueno, tal vez se cansó. Porque tú sabes cuando uno tiene mucho conflicto y todo el tiempo conflicto, uno llega a un punto que dice ya basta. Sí. O sea, yo me siento igual también. Ya yo, Luis, realmente yo siento que no vale la pena seguir luchando. Ok. Porque me he intentado todo, he tratado de cambiar, le he propuesto que vayamos a terapia de pareja. Ajá. Ella me dice sí, 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 pero a la hora del punto de ir, nunca va. Siempre hay un pero. Ok, pero, pregúntale. En fin, llegamos hoy y mañana estamos bien. Duramos dos, tres días bien y al otro, problema otra vez. Pregunto yo, ¿no hay alguna situación en la cual ella te ha llamado la atención del pasado, que siempre te insistía en eso y tú trataste de mejorarla? ¿Qué fue eso? Bueno, ella es media celosa, Luis. Ok. Y yo antes, al principio, con mi teléfono, chateaba mucho, pero era con los panas. Ok. Amistades, familia, o sea, no tenía ningún tipo de corona, nada de eso. Sí. Todavía mi palabra es que no fue eso. ¿Qué sucede? Que ella, por desconfianza, un día se puso a buscar en mi teléfono y encontró un mensaje de la madre de una niña que yo tengo de seis años. Ajá. Pero que el mensaje no era comprometedor. Simplemente que quería verme para hablar de la niña que sucede algo. Donde yo le respondí, tal vez en el domingo próximo haré lo posible para verme. Ok. Entonces, por eso, Luis, ella agarró el teléfono, lo rompió, lo abarató. ¿Cómo fue? Sí, en ese entonces hizo todo eso. O sea, que tú me estás diciendo que en un arranque de celos en el pasado ella reaccionó de tal manera que hasta el teléfono lo extrayó y te lo debarató. Sí, claro. Ok. Y siempre que tengo problemas, me retiega eso, que me vaya para la madre de la niña, vete con esa perra, que se yo, que estoy con los otros, en fin. ¿Cuál es la relación de la madre de la niña? ¿Ustedes se ven cada cierto tiempo? ¿Cuándo ella va a buscar o tú vas a buscar a la niña? ¿Cuál es? No, tenemos muchos de los nuevos porque ella vive en ASO con la niña. Ok, ok. Tengo que estar todo el domingo, entonces, bueno, incluso tengo como siete meses que me va a dar a la niña. Wow, entiendo. Evitando problemas con ella, ¿me entiendes? Porque no quisiera ir solo porque sé que le molestaría, pero tampoco me atrevo a invitarla porque yo sé que va a ser un problema también. Ok, y en la casa, el trato, ok, pasó eso con la madre de la niña, el trato de ustedes, ella siempre te atendía, tú llegabas, le dabas su tiempo, a pesar de que trabajas mucho, ¿la atendías? Sí, en el niño le dedicaba su tiempo, su familia, pero algo que ella me seguía, en lo cual intenté cambiar, era lo siguiente, mira, yo como te dije, llego a las seis, a mi casa, muchas veces, trabajo de luna a sábado, los domingos que tengo, el tiempo libre, o sea, yo, soy que tengo todos los gastos en mi casa, yo a ella, una quincena, si una quincena no, yo lo voy a sumir, sumir tiempo para ella, a la otra quincena no, porque tengo que pagar casa, tengo que pagar el banco, tengo que pagar los gastos del niño, malos gastos míos, personales, sucede que ella siempre me reclamaba que yo nunca tengo para ella, que yo no la saco, porque yo hago esto, pero, 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 ok, disculpa que te interrumpa, pero, te hago una pregunta, tú le das, aparte de ese dinero que tú le das, estás cumpliendo para que ella vaya al salón, para que ella dé una vueltita, siempre ese dinero está ahí, aparte de lo que tú dices que le das para ella, o no, solo son los 1500 pesos, o sea, ellos me dicen millón, yo quiero, ay, perdón, yo quiero salir tal día, yo quiero hacer tal día, yo me beneficio, le saco lo que ella necesita, ¿entiendes? Sí, entiendo, porque, ¿cómo te explico? No es que yo, yo no gano mal, pero tengo muchos gastos, aparte te dije, tengo una niña por fuera, sí, que tengo que mandarle, pago casa, pago todo yo, porque ella no trabaja, según lo que tú me estás diciendo, no hay una, ella es de las mujeres que, josea su cuarto, josea, o sea, para defenderse y consigue su menudo, bien, entiendo, pero, ¿qué sucede? Entonces, de ese menudo lo voy a josea, y yo no decido nada, ya si ella quiere, ¿por qué? porque yo entiendo que, los gastos de mi casa, son mis responsabilidades, mi deber, entonces, ella me exija mis cosas, pero yo quedo pensando, coño, pero, tú no cumples con lo que tienes que hacer, tú estás descuidando tu casa, me estás descuidando a mí, ¿qué es lo que está pasando? me he sentado muchas veces, le he preguntado, ¿qué es lo que pasa? tú estás con alguien más, ya está cansado de esta relación, no, no es eso, que a veces no se caen, qué sé yo qué, o sea, pretexto que no le encuentro sentido, Luis, la última vez que tú llegaste a tu casa y encontraste cena, ¿cuándo fue? O sea, que tú te deleitaste a sentar y a comer al lado de ella, ¿cuándo fue? Bueno, Luis, ni anoche, yo le dije a ella, mira, está esto, a ver si tú puedes bajar a hacerlo, ella bajó y lo hizo, pero, tenía como tres semanas, wow, yo tenía que llegar y, hacer todo yo, incluso la cena de mí, yo, hacer lo que hacía, para todo, normal, sí, porque, yo siempre me desayó en la cocina, y a ella le gusta como yo cocino, o sea, normal, eso es como, algo que sale de mi acero, ok, y tú me estás diciendo que entonces ustedes tienen un niño, ella y tú tienen un niño pequeño, sí, y tengo otra niña que no es mía, pero viví con ella, ok, o sea, que la misma situación como tú tienes, tienes una niña que no es de ella, ella también tiene otra criatura que no es tuya, y están, y tú te haces cargo de esa criatura, dentro de lo que cabe, sí, porque la familia, por parte del padre, la ayuda, ok, si, si yo te pregunto, ahora mismo, un porcentaje, de lo que hay, por ejemplo, un por ciento de amor, a un por ciento de rechazo, que ya tú estás teniendo, ¿cuál, cuál es el balance entre ambos? O sea, del uno al diez o como, del cien, cinco, y mira, Luín, ahora mismo yo estoy sesenta por ciento ya cansado, cuarenta por ciento de amor, o sesenta de amor, o cuarenta cansado de la relación, exacto, sesenta cansado de todo, y cuarenta, y cuarenta, de que todavía la quiero, no te voy a dejar, ¿me entiendes? pero, ya yo me siento ya que no vale la pena, wow, te voy a poner solo dos oyentes, y me disculpa, para hacer las preguntas, un poquitito rápido, dos oyentes, te van a hacer cada uno una pregunta, para que tú respondas, dale, ocho cero nueve cinco seis seis diez cuatro cinco, terapia urbana, Luín y corporán en la mix, vamos a escuchar la llamada, buenas tardes, buenas, saludos, pregunta para este oyente, que ha presentado su caso, una pregunta, yo le voy a preguntar para Ana, ¿qué crees el que ha fallado como hombre? ok, o sea, ¿en qué él reconoce que ha fallado? siendo sincero, ok, ahí está la pregunta, ok, mira Luín, yo reconozco que he fallado, en una que otra cosita, por ejemplo, en mi forma de ser, que a veces tengo mi carácter, a veces, en vez de, cuando yo estoy discutiendo, en vez de yo barajarlo, que hago que también me altero un poco, ok, o sea, tú también como ella reaccionas, tú a sí mismo reaccionas, sí, porque ya Luín, oye, me saca, ya donde yo estoy, por más que yo, estaba mansito, me sube de arriba, otra y última pregunta, buenas tardes, adelante, pregunta, dale güey, Luín, una pregunta para el pana, ajá, ¿qué error le ha hecho, que la mujer se comporta tanto así, porque por un error lo tiene que hacer? ok, él pregunta otro error, el que tú entiendes, hayas cometido, para llevarla a esta situación, bueno, ella me exige Luín, ella me dice que yo no la saco, que yo, la tengo cansada, tu tiempo en la casa, que tú y lo otro, pero que yo le explico a ella, corazón, mira, a mí, me gusta la calle, me gusta la calle más que tú, me gusta salir más que tú, me gusta la fiesta más que tú, pero las cosas se hacen cuando puede, yo Luín incluso le doy cierta libertad, para que ella salga, Luín, entonces, yo saber cómo es ella, yo trato por menos de mantener las sopas cortas, porque tampoco puedo dejar que ella, si me entiendes, coja la rienda suelta, porque se me va a buscar, claro, claro, cualquier cosa, entonces, quizá ella vea eso como una falta mía, como que yo soy un egoísta, pero, pero finalmente, finalmente, tú no la sacas por el, en la falta de lo económico, o por el cansancio que tú tienes, no, a veces el cansancio, Luín, ok, excelente, pero cuando yo no puedo, yo le digo, dale, vete, ok, ahí está el caso de hoy, planteado por este, gracias, brother, por atreverte a llamar, y vamos a buscarle la solución, porque ahí hay una relación, que lo que, si ustedes notan, ahí hay falta de comunicación, en la pareja, él mismo le pregunta, que no sé si alguien notó, que en medio de la conversación, él le pregunta, que si es que ya ella no lo quiere, y ella le dice, no es eso, es que uno se cansa, cuando viene a ver, ella está cansada, de posición, que él ha asumido en algún momento, como él está también cansado, de que ya ella, por ejemplo, algo simple, una mujer que espera a un marido, que viene cansado con hambre, y no encuentra que comer, está ya colmando el vaso, de la paciencia, vamos a la opinión del público, y los oyentes de Mix, buenas tardes, terapia urbana, mi hermano Luini, saludo, baja un poquito el volumen de tu radio, por favor, para que los oyentes puedan escucharte nítido, dale, ya, Lisandro, de este lado, dale Lisandro, Luini, mira, te voy a dar una opinión, porque yo pasé eso mismo, Luini, en el sentido, Luini, de que yo era supervisor, entonces yo pasé ese mismo problema, cuando yo llegaba, la mujer a mí a veces me esperaba molesto, yo tengo un niño, hoy en día y yo no estamos juntos, pero que pasa Luini, cuando se pierde la confianza, cuando una mujer es tan celosa, y que la mira así mismo, Luini, mira, es fuerte, y yo pasé eso mismo, yo lo que le puedo aconsejar a él, que trate de hablar con ella, o que vayan a un psicólogo, y si no puede Luini, lamentablemente que deje eso, porque cuando en una relación se perdió la confianza, Luini, se perdió todo, ahí habla, gracias Lisandro, mi hermanito, terapia urbana, buenas tardes, Luini, cuéntamelo, fui yo que le hice la pregunta al pana, de en qué siente él que ha fallado, ok, porque eso es exactamente lo que a mí me pasó, ajá, no te desatendió como hombre, no me desatendió, pero tenía la misma actitud de la joven, entonces, ¿qué hice yo? Descubrí en que yo fallé, y yo me puse para mi mujer, porque si yo la amo, yo tengo que primero cambiar yo, y luego demostrarle a ella que yo cambié, y ella va a cambiar sola, porque ella ama a su marido también, o si no se hubiera ido. Claro, y algo voy a comenzar ya a aconsejar al pana, pues me dice que por motivo de cansancio, tú muchas veces no la sacas, recuerda que ella como esposa necesita salir, despejar la mente, no es fácil una mujer el día entero en la casa, atendiendo a dos muchachos, metía en una cocina, sazón, aceite, en algún momento debes buscarle otro ambiente, o sea, no siempre, claro, porque tú trabajas mucho, pero entiendo que en la relación debe haber un tiempo, de relajación, y de andar en disfrute, hello, el wey en la casa, wey dale, yo le recomiendo al pana, que se siente a hablar con ella, porque como tú dijiste, hay falta de comunicación, ahora mismo, aparte de que hay falta de comunicación, que cojan terapia también, ok, ok, hay esta terapia de pareja, buenas tardes, saludos, bueno, eso yo, el del caso, sí, mira, bájale un chin, por favor, para que te puedan escuchar bien, sí, para también responderle a uno cuánto, ajá, que te han comentado ahí, mira, ok, el caso de Luis, que yo llego a trabajar ahí, y ella en vez de estar haciendo lo que tiene que hacer en su casa, lo que está es jugando bingo, el día entero, todos los días, donde la familia, ok, entonces la familia, tú puedes ir, no saca uno, que pueda dar un ejemplo, sí, ok, yo te voy a hacer una pregunta, y en base a esto, ya los últimos minutos, los oyentes van a hablar, y necesito que seas, lo más sincero posible, a ver, esto, que pasa entre ustedes, de parte de ella, hacia ti, lo ha provocado, y tú te sientes más desencantado, por el tema, de, la familia, sí, ok, ya gracias, ya sabemos en la verdadera, el fondo del asunto, vamos a darle su razón a él también, una mujer debe atender su casa, y su esposo, su marido, su hombre, su tigre, atención mujeres, mira, y he tenido en estos días, casos similares a este, hello, y no será que hay un vecinito, botándole algo a ella, no, no, él no ha hablado de eso, él aclaró que no, gracias mi hermano, buenas, buenas, ¿cómo estás mi amor? todo bien, ¿y tú? muy, muy bien, cuéntame, te habla Idaña Rodríguez, cuéntamelo Idaña, estos casos, bueno, ese segmento me encanta, déjame decirlo, gracias corazón, haces un excelente trabajo, fui yo la persona que te llamó ayer, que soy estudiante de psicología, de psicología, exacto, gracias mi vida, cuando ya en una pareja existen este tipo de crisis, es normal, todas las parejas, obviamente, pasan por momentos de crisis, claro, pero ya cuando en una pareja se pierde lo que es la confianza, eso es algo demasiado importante, eso es algo básico, creo que ya es el caso estelicado, en esta ocasión, y aprovechando la llamada Idaña tuya, de una experta en la materia, ¿qué podría él como hombre hacer? porque él dice que le ha recomendado ya lo de la terapia, pero ella como que no está en eso, de ir a tratamiento, y como pareja que los aconsejen. Bueno, el caso es fuerte, si ella no quiere acudir a la terapia, pues eso indica que no hay solución, creo que la mujer cuando está interesada en salvar la relación, es la primera que dice, o sea que toma la decisión, porque casi es siempre el hombre que no quiere, ojo. Exactamente. Gracias mi amor Idaña, bendiciones para ti. Esta llamada perfecta, terminamos la terapia, ya, ya. ojo, noай,